¿Qué es el Acueducto del Este? Una buena medida que se va a tomar con el plan de inclusión es darle una reactivación nueva, una vida nueva a este plan. Y después, bueno, a ver, yo muy agradecido a este gobierno por las obras que estamos ejecutando en este momento, ¿no? Como el Montifuero, Viviendas, la UPRO, el ensanche y mejoramiento de nuestro ingreso a nuestro pueblo. Así que, feliz. Gracias. 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 Gracias.